Hola a todos. Hoy estoy de perlas así que os traigo un video de como descargarse el GTA V para Android. Lo único que necesitan es tener un móvil de doble núcleo y Android 4.1 o superior. Aquí les dejo un gameplay. Gracias. Gracias. Feliz día. De ya saben que gente.